Hola de nuevo, vamos a retomar las explicaciones que os estaba haciendo estos días sobre la guerra civil española. Recordad que en los vídeos anteriores os expliqué cómo se habían organizado los dos bandos durante la guerra civil y cómo habían evolucionado la organización de los mismos. Hoy os hablaré de los movimientos bélicos, es decir, del desarrollo militar de la guerra. Ya sabéis que la guerra estalló en 1936, en julio de 1936, y que España había quedado dividida en lo que podemos llamar la zona nacional y la zona republicana. Los nacionales controlaban la zona de Castilla y León, gran parte de Aragón, Navarra y Galicia. Y sobre todo tenían el control de las islas y de Marruecos. Es muy importante esto porque en Marruecos es donde contaban con el grueso de sus tropas. Los mandos militares sublevados habían arrinconado a los que permanecían fies a la república en los mandos tanto de la legión como de los regulares marroquíes, que eran las tropas más acostumbradas al conflicto, más acostumbradas al frente de guerra que había en aquel momento en España, provocado todo esto evidentemente por las continuas guerras que había habido en Marruecos. El problema con el que se encuentran las tropas de Franco es que están en África, que tienen que llegar a la península. Y la aviación y la marina habían quedado principalmente bajo control republicano. Eso hacía muy complicado el paso del estrecho. El problema se va a solucionar con la intervención de Italia y de Alemania, que permitirán un apoyo tanto aéreo como naval y también influirán en que se perjudiquen los maniobras de la república para controlar el estrecho. Se crea un puente aéreo que permite unir Tetuán con Sevilla y el grueso de la tropa que había en Marruecos pasa a la península. A partir de este momento, el planteamiento que harán las tropas nacionales es avanzar hacia Madrid. La idea es tomar la capital y de ese modo dar por finalizada la guerra conquistando el corazón del territorio republicano. Las primeras maniobras serán unir los territorios que habían quedado bajo su control, es decir, la zona del suroeste de Andalucía con la zona de Castilla y León a través de Extremadura, es decir, avanzar hacia Extremadura y conectar con algunas ciudades andaluzas que habían quedado como islitas de sublevados dentro del territorio principalmente republicano. El avance hacia Badajoz, hacia Extremadura, sobre todo destacará la columna de Yahweh con legionarios regulares de Marruecos que tomarán la ciudad de Badajoz, además con una gran represión sobre sus defensores. Muy bien, esto permite enlazar las dos zonas sublevadas, mientras que Franco también avanza hacia Madrid y se detendrá en Toledo para intentar contactar con los sublevados que estaban sitiados dentro del Alcázar, en una ciudad que había quedado bajo control republicano. Esta maniobra le permitirá a Franco un enorme prestigio personal que al tomar Toledo afianzará su liderazgo dentro del bando nacional y su prestigio personal, pero supondrá un retraso en la llegada de sus tropas a Madrid. Este retraso permitirá que se organicen las defensas por el lado republicano. ¿Qué ocurrirá en Madrid durante esas fechas? Pues habrá una movilización general, se fortificarán todos los accesos y se pondrán de moda consignas que han repercutido mucho en el futuro, como la de no pasarán o la de Madrid, tumba del fascismo. La ciudad vive un enorme agitereo preparándose para lo que iba a ser la defensa. El gobierno republicano se trasladará a la ciudad de Valencia y en Madrid la ciudad quedará controlada o presidida por una junta a cuyo mando estaba el general Miaja. La estrategia militar será obra del general Rojo. Llegarán refuerzos como por ejemplo la columna de la libertad o la columna de Urruti que habían organizado principalmente los anarquistas y también las brigadas internacionales, aquellos voluntarios de los que hablamos de partidos de izquierda o partidos socialistas de toda Europa que llegarán para reforzar la defensa de la ciudad y jugarán un papel muy importante en esta primera batalla. El ataque sobre Madrid es un ataque muy duro, prácticamente con todo, un ataque frontal sobre la ciudad, con bombardeos aéreos, pero la resistencia es verdaderamente numantina y el ataque es continuamente rechazado por parte de las tropas republicanas. En vista de la situación, lo que va a ocurrir es un cambio de estrategia. En vez de un ataque directo sobre la ciudad de Madrid, lo que harán las tropas nacionales es intentar aislar la ciudad, es decir, una maniobra envolvente que dejara a Madrid aislado del resto del territorio republicano. Se convierte en clave una carretera, seguramente todos conoceréis, la Nacional 3, es la carretera que une Valencia con Madrid y esta carretera lo que van a pretender las tropas franquistas es cortarla por una especie de cordón umbilical que unía a Madrid con el resto del territorio republicano. Batallas importantes alrededor de la ciudad van a haber varias, pero me gustaría destacar dos. Por un lado la batalla del Jarama, una ofensiva de los sublevados para intentar cortar las comunicaciones, pero que será rechazada. Los republicanos empiezan a demostrar una gran capacidad, sobre todo para la resistencia a los ataques. Y después la batalla de Guadalajara. En este caso será un intento de las tropas italianas de envolver la ciudad que será rechazado por los republicanos, sino que será posiblemente la primera gran victoria, posiblemente no, la primera gran victoria republicana en esta guerra. Les permitirá hacerse con gran parte del material de guerra que disponían las tropas italianas. Muy bien, en vista de que la situación se estancaba en Madrid, se abre un nuevo frente de guerra, lo que llamaremos la Batalla del Norte. Los nacionales empiezan a intentar o sublevados conquistar la zona del País Vasco y el norte de España, a pesar de que en el norte de España se concentra gran parte de la capacidad industrial y también las minas de carbón y de hierro. De esta campaña militar nos ha quedado el recuerdo, por ejemplo, de los bombardeos de Guernica, uno de los primeros grandes bombardeos masivos sobre población civil. Además, en una ciudad que en principio no tenía una importancia militar destacable, simplemente es un ejercicio para amedrentar a la sociedad, para crear ese terror y hacer más fácil la posterior conquista. Picasso retrató todo el horror de la guerra, el sufrimiento, en uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, el Guernica, que denuncia la violencia y denuncia los desastres de la guerra, como ya había hecho Goya un siglo antes. Pensad, por ejemplo, que este cuadro fue realizado para la exposición universal que se iba a celebrar en París y era un grito de auxilio de los republicanos hacia las potencias europeas para que no miraran hacia otro lado. La batalla del norte será un éxito rotundo para el bando sublevado que acabará rompiendo lo que se llamaba el cinturón de acero, la defensa de Bilbao, y acabará ocupando todo el País Vasco. Por otro lado, los republicanos, para evitar que cayera toda la zona norte que les quedaba, van a realizar un contrataque, una maniobra de distracción para obligar a las tropas franquistas a dividirse y abandonar esta ofensiva. Por un lado, desde Madrid, la ofensiva sobre Brunete, y por otro lado, una ofensiva en Aragón, de la que hablaremos después, que intentaba llegar hasta Zaragoza. No van a tener éxito y finalmente el bando franquista se va a hacer con el control también de Cantabria y Asturias, con lo que todo el norte quedaba bajo su bando y se rompía la posibilidad del doble frente de guerra. La ofensiva de la que os hablaba antes, los republicanos intentarán abrir el frente aragonés. Para un éxito lo obtendrán con la conquista de Teruel, una batalla verdaderamente dantesca en medio de una nevada en el invierno del 37 al 38. Será una victoria pírrica porque no podrá aguantar durante mucho tiempo la ciudad. Será ocupada hasta febrero de ese mismo año, cuando haya una contraofensiva del bando nacional. La ofensiva trataba de llegar a Zaragoza. En principio era una ofensiva bien organizada, pero la resistencia de diferentes núcleos, destacando por ejemplo la ciudad de Belchite por parte de las tropas sublevadas, retrasará este avance y le hará perder fuerza. La reacción franquista, una vez controlado el frente norte, será una contraofensiva en Aragón. El frente de guerra de Aragón será uno de los más duros de la guerra. Recuperarán Teruel, avanzarán hacia el maestrazgo y llegarán finalmente a Binaros en abril de 1938. Llegaban al Mediterráneo y con eso dividían el territorio republicano en dos partes. Por un lado quedaba Cataluña y por otro lado quedaba la zona centro, donde estaría Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia y algunas zonas del este de Andalucía. El gobierno se traslada en esta ocasión a Barcelona y el nuevo rumbo de la guerra, la nueva ofensiva de los nacionales, será avanzar hacia el sur, creándose un frente de guerra, por ejemplo, en la zona de la Serra de Espada, donde todavía quedan restos de aquellas trincheras. Sin embargo, este frente va a quedar frenado por la contraofensiva que harán los republicanos. El último gran esfuerzo militar de la república fue la Batalla del Ebro, quizás una de las batallas más espectaculares de la guerra civil. Los republicanos lanzan ese ataque en junio del 38 y ocupan algunas zonas que habían quedado bajo el bando nacional. Los franquistas consiguen resistir. Además, el propio río supone una barrera bastante difícil de franquear para las tropas republicanas y cuando los franquistas consiguen reorganizarse, lanzarán un contraataque que acabará con una derrota del bando republicano y el control de toda la zona del sur de Tarragona por los nacionales. Fin de la batalla en noviembre de 1938. Después de la batalla, el ejército republicano queda tremendamente mermado. Ya es una cuestión de tiempo. La ofensiva sobre Cataluña se avanzará bastante rápido y en enero del 39 ya toman la ciudad de Barcelona sin apenas resistencia. Era la sede del gobierno y este gobierno se trasladará como gran, con muchísima gente. En aquel momento se produce un enorme movimiento hacia el exilio, hacia Francia y entre ellos se marchan el presidente del gobierno y el presidente de la república, Negrín y Azaña. Con la ocupación de Girona, el intento de escapar hacia el norte de muchísimos refugiados republicanos. Tomada Cataluña, solo quedaba la zona centro. Iba a ser como si fueran cayendo piezas de dominó. Va a ir dominando el ejército nacional todo este territorio. Negrín regresa, intenta ponerse al mando de la guerra. Su idea, ya sabéis que era resistir el máximo posible. Cuenta con el apoyo de los comunistas para que cuando estallara la guerra en el resto de Europa obligara a las potencias internacionales a implicarse también en la guerra en España. Un jarro de agua fría tremendo para la resistencia de la república será el reconocimiento del gobierno de Franco por parte del Reino Unido y de Francia, lo que provocará la dimisión de Azaña que en aquel momento se encontraba en París. El final de la república coincidirá también con una nueva sublevación en su propio interior. El general Casado se revela contra el gobierno de Negrín, recordamos republicanos, en marzo del 39. Se crea una junta de defensa con el apoyo, en este caso, de la UGT, de Vesteiro, y la idea es eliminar la influencia de los comunistas dentro del gobierno para intentar negociar una rendición con Franco. Esta rendición no se va a producir ya que Franco solo va a admitir una rendición incondicional. Madrid acaba rindiéndose el 28 de marzo de 1939. Es una ciudad auténticamente fantasma. Ha sido bombardeada, ha sufrido muchísimo durante todo el conflicto bélico. Tras la toma de Madrid, van cayendo el resto de ciudades, Salgacete, Valencia, Alicante, Salgacete, pues es la última gran ciudad en caer, y el 1 de abril de 1939 se publica el último parte de guerra por parte del ejército nacional. El famoso en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Con este escueto mensaje, el alto mando nacional daba por concluida la guerra. El resultado, las consecuencias, hablaremos mucho de ellas en próximos temas, pero sí de entrada, ya sabéis, la cantidad de muertos, heridos, mutilados, de las que luego os hablaré en un cuadro que os pondré, tanto en el frente de guerra como en la retaguarda, y también por el hambre y las enfermedades que se van a padecer. Exiliados. Se calcula que más de medio millón de españoles se exilian a Francia, en el sur de Francia, donde muchos de ellos acabarán en campos de concentración. También a África, especialmente a Argelia, donde muchos valencianos también encontrarán allí refugio. América, Venezuela, México. El país queda totalmente arruinado. Las infraestructuras, las comunicaciones han quedado destruidas y enormes deudas de guerra. Hablaremos en próximos temas de la destrucción absoluta de la convivencia. Aquí el enemigo no se va, el enemigo se queda, porque es una guerra civil, no es una guerra entre países que se firma la paz y los ejércitos regresan. No, aquí la convivencia va a quedar destruida durante décadas. Incluso hoy todavía vivimos las consecuencias de aquello. Aquí os he puesto un gráfico, ¿no? Víctimas en combate, pues se calculan, pues eso, es difícil de calcular, pero 85.000, 75.000, las víctimas de la represión, 78.000, 50.000, y luego por penalidades, hambre y epidemias, que alcanzarían esas cifras muy superiores al ejército republicano que padecería más este conflicto. Bueno, hasta aquí la explicación de hoy.